durante el acto, ¿no? Para mencionar la importancia de lo que va a pasar hoy en Tucumán, el presidente está el día después que el Senado aprueba el refinanciamiento de la deuda con el FMI, ¿no? Más de 44.500 millones que se tomaron en 2018. En medio de una puja interna con el kirchnerismo duro que votó en contra dentro del Senado, y hoy hay que ver justamente que viene Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que está en este momento quizás más cerca de Alberto Fernández que el kirchnerismo. Vamos a ver todo eso en algunos minutos más, pero antes, Gaby, si te parece, vamos a repasar qué se dijo en este contexto en un acto partidario en la sede de ATSA en Tucumán. Ahí habló Alberto Fernández, habló Mansur y Alvaro Jaldo. ATSA en Tucumán ATSA en Tucumán ATSA en Tucumán a la pandemia que nos armó y que se dio la vida de mucha gente que le había promocionado. Pero aún en ese contexto nos pusimos de pie. Y en medio de esa pandemia les damos un acuerdo que permitió a los argentinos que ahorraron al cabo de 10 años 38.000 millones de dólares porque nos pusimos firmes porque nos estamos firmes. y en medio de esa pandemia no nos exige una reforma de los argentinos no nos exige que 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 no nos exige a los argentinos. hay un hijo por ahí que se tenga lo regalo en 5 minutos en 5 minutos se puede endeudar a la patria y a la generación energética como hizo el mismo en 5 minutos me dice que no hay este problema pero yo quiero dar una solución para el futuro quiero dar una solución para adelante porque todos los que estamos aquí sabemos que podemos vivir en un baile igual todos sabemos que la Argentina ha de ser hombres y justices todos sabemos que es la desigualdad del campo que algunos llegan mucho y otros millones distribuyen la pobreza pero nosotros somos guionistas y por sobre todas las cosas saber cuáles son los intereses que representamos vengan ustedes en la marca pública secreta que acá los problemas que vengan me voy a acudir en el campo y me voy a estar pensando en cada uno en cada uno de ustedes porque no es eso como no es eso que me dicen bueno ahí veíamos entonces al presidente en este acto que va a ser de alguna manera la parte política más partidaria de esta visita mati después de esto se